Ustedes lo están viendo, ingresaron por la fuerza hasta puertas del tribunal electoral en Chukisaca para expresar su protesta por los resultados preliminares de los comicios de ayer domingo. Y frente a esta movilización, un contingente policial ha utilizado gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que se encontraban en este sector y así recuperar el control de la zona.